Ok, este es un video para mostrar cómo se utiliza el tema de los gradientes. Vamos a hacer este rectángulo y ves que tiene como luz en el medio y oscuridad en los ángulos. Es un pequeño detalle, pero es una gran diferencia, levanta mucho el diseño. Así como esta transparencia acá, tiene también como si fuera cierta oscuridad. No sé si prestaba atención, ven en esta punta acá, en esta un puntito más. Así que vamos a tratar de recrear eso, que es muy fácil. Bueno, vamos a crear un nuevo diseño. Vamos a ver nuestra proporción. Esto es un rectángulo, así que es más ancho que alto. Así que por ahora, sin medir con exactitud, es algo que tenga 640 por 400. Vamos a imaginar que tenga eso. Bien, luego vamos a tomar la textura. A ver, esto es como un pizarrón. La textura, perdón, es como un pizarrón verde. Entonces voy a poner en Google, que es genial, en la internet, voy a poner Choc Green Board. Que se pone así, si no ponerlo en castellano. Eh, pizarrón, Choc, no, Choc, no, Choc, no, Choc. No se escribe Choc. Eh, Choc, ¿tá ves? Green Board, no. Choc es el número de una persona. Green Board. O Black Board, tenía por favor. Esta, ¿ves? Acá tenemos algunos. Eh, algo de textura similar. Es este, diría yo. De textura similar. Así que lo voy a seleccionar. Para que sea, ahora, prácticamente voy a poner Copiar acá, que es más fácil en este caso. Le pongo, eh, Copiar Imagen. Me voy a, y lo voy a pegar. Como es más grande, lo puedo achicar. Así que lo voy a achicar nomás desde la punta, arrastrando la punta. Ojo. Tienes el perfecto. Como vemos acá arriba que el candadito no está justo, presiono Control. Así las proporciones son, eh, me lo escala proporcionalmente. Si no, me lo va a deformar. Control-M para mover. Y lo muevo ahí. Perfecto. Como tengo flotante, puedo hacer clic acá, o con la recorta como asigné, para que ya quede fijo. Bien. Vamos a buscar, eh, un libro. Eh, vamos a buscar, ah, Books. Y pongo PNG. Porque los archivos formato PNG, generalmente tienen transparencia. Entonces, esto quiere decir que tal vez alguien ya me lo subió, o lo tiene en Google PNG, y no tengo que estar limpiándolo. No es siempre verdad esto. Pero a veces pasa. Puse Book o Books. Books, está bien. Si encuentro algún libro similar. Horizontal, vertical. Tal vez estos. Veamos. Ves, se ve el fondo acá, transparente. Ves como un kick. Pero acá está blanco, o sea que en realidad no está transparente. Así que vamos a buscar otro. Tal vez este. Este sí tiene transparente, como se ve acá. Lo voy directamente, no lo puedo copiar. Si lo copio, por alguna razón se pierde. Así que voy a tener que guardar el archivo. Lo guardo en download, no importa. Esto lo puedo arrastrar, me queda acá abajo. Y ahora sí, lo arrastro aquí. Lo pongo arriba, para que se vea perfecto. Bueno, tiene un brillo que no es lo más óptimo, por otro no tenía un brillo, pero igual. Lo voy a, para copiar el diseño, este lo libro bien del lado izquierdo. Así que, lo que voy a hacer es, hacer un flip. Dijo flip, sino con la F nomás, que ahora está asignado. Dijo un flip que es, este, ¿no? Y veo que esté horizontal, entonces me hace un flip horizontal. Luego control M para mover. Y lo muevo afuera para que queden por ahí. Bien. Si continúo con el diseño, tengo una palabra acá arriba. Y incluso la palabra tiene un poco de sombra. Y tengo, eh, esta transparencia. Voy a olvidar el tema de la manzana. Así que, eh, voy a hacer un rectángulo primero por esta transparencia. Más o menos así. Ah, ojo. Eh, le pongo N, o pongo acá abajo New Layer. Porque si no voy a pintar sobre la ley que estaba, y el libro. Y control, coma, que ya pinta. Y le pongo Opacidad. Más o menos este, lo que era que tiene. Aún me la tiene. Eh, eh, Opacidad. Voy a poner el texto. Que es School Rankings. Eh, el texto lo escribí en negro. Así que antes que escriba acá, cambio a que sea blanco. Esto lo pongo en un lado, no. Le pongo School. No está todo en mayor color esto. Así que bueno, School. School Capses. School Rankings. Para agrandarlo voy simplemente acá, yo utilizo la bolita, el mouse. Voy agarrando ese número. No es el font que usó ahí, pero igualmente para hacerlo más rápido voy a usar cualquier font. Lo puedo rápidamente, tal vez el nuevo T. Hago clic para poder editar. Una vez que está seleccionado, tal vez voy a ver como esto. Bueno, un poquito mejor, más parecido. Bien. Lo ubico. Si quiero alinear algo en el medio de la pantalla, es simple. Voy a este icono de alinear. Y le digo con el primer... Eh... Perdón, que alinee contra la imagen. Hago clic. Para seleccionar. Y... No. Ah, por alguna razón, porque no detecta los bordes esto. Así que bueno. Lo voy a hacer a ojo. Después vemos el tema de alineación en otro momento. También lo pongo a ojo ahí. Bien. Acá le pongo otro texto. Como tiene cualquier texto, voy a escribir cualquier cosa ahí. Así que voy a poner... Tienen que ser más chicos, y ya mismo los chicos, si no... Bueno, lo escribo acá es muy grande. Hago clic acá y escribo... Dada, tada, tada, tada... No mayúsculas, supuestamente no mayúsculas. Eh... 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 Bien. Ahora, eh... Si veo acá... Perfecto. Me voy a imaginar que ese es el texto, ¿no? El texto... Tiene un poquito más de separación, vemos, entre línea y línea. Entonces el control de línea del texto... De nuevo, si hago clic en T o la A... Hago clic dentro del texto, puedo editar. Es acá. Este ícono lo indica. Si le agrego, ves que se agranda... Como se ve, si nos acercamos... O se juntan las líneas, ¿ves? Queda un poquito más de altura. Hace algo que se ve ahí. Bueno. Entonces. Perfecto. Ya tenemos los elementos. Pero lo que... Esto es lo fácil. Para... El detalle acá es la sombra, como se viste en los ángulos. Incluso acá. E incluso las sombras, si se ve atrás del texto. Así que vamos a empezar con las sombras. Las sombras para el texto es fácil. Una vez que... No estoy en modo de editar, tengo que estar en modo de mover. Y hago clic. Hago Alpha to Selection. Control A en mi caso. Y selecciona al borde dentro de ese layer de la imagen. Y ahora sí voy a sombras, o Control D. Y esta sombra, como la vemos acá, es pareja. No está inclinada hacia un borde o nada. Está toda perfectamente alrededor. Si nos acercamos. A ver. ¿Está, ves? Está igual de todos lados. Alrededor de la letra. Lo que voy a hacer es decirle que... Te posiciona en el centro. Que es 0, 0. Y es una sombra chiquita. Así que le voy a dar 5 pixeles. Y probar. Como todo. Hago clic. Siempre le saco esto. Porque si no me puede llegar a cambiar el tamaño del todo. Si está muy cerca del borde. Y le tiro sombra y no le entra la sombra. Me estira el diseño. Entonces no quiero eso. Así que para eso hago clic acá nomás. Perfecto. La sombra aparece correcta. Entonces voy a ir acá. No estando en modo edición. Sino en modo mover nada más. Pongo Control A. Para Alpha to Selection. Control D. Y le aplico la misma sombra a mis parámetros. Bien. Ahora vamos a los bordes. Como se ve en el otro diseño. Acá. Tenemos bordes oscurecidos. Hay distintas formas de hacerlo. Pero la forma más simple que siempre funciona. Es. Tomo. Primero creo un layer nuevo. Acá arriba. Si no pinto sobre otro. Si no voy a estar pintando sobre otro layer. Y voy a crear un gradiente. De color negro. Y obviamente me cuido que el gradiente no pinte de negro o blanco. Porque si pinto de negro o blanco. Empieza con negro. Pero me pinta el resto. Perdón. Estaba seleccionado. Acá las letras. Así que por eso no pintaba. Tengo que presionar A. Para que se seleccione todo. El layer. Entonces pinta en todo el layer. Porque como todo el GIMP funciona sobre seleccionado. Pero como decía. Si uso gradiente. Y pinto. Y pinto. Está trabajando un poco despacio. Tal vez por la filmación. Bien. ¿Qué es como pinta? Porque está pintando. Está pintando de. Como se llama. De negro a blanco. Y uno quiere de negro a transparente. Para que se vea lo de atrás. Entonces. Con negro a transparente seleccionado. Y el layer que estoy. Que está arriba del otro. Le pinto en ángulo las puntas. Un poquito. ¿Ves? Es muy detallista. Pero. De negro a transparente seleccionado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.